Amigos, y es momento de hablar de nuestras mascotas y la salud, así que vamos a hablar con María Zucitada, es veterinaria vía internet. Así que María, bienvenida, vamos a hablar de un tema importante que es la erupción de los primeros dientecitos de nuestros cachorritos, de nuestros perritos. ¿Cómo estás María? Qué gusto tenerte en esta es tu casa, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de un tema muy interesante para todos los que tenemos mascotas, que son esas erupciones de los dientes en nuestros cachorros. ¿Cómo podemos cuidarlas? Porque siempre tienen algunas molestias. ¿Qué tenemos que hacer cuando empieza esta erupción? Bueno, en un cachorro por lo general hay varias etapas en el crecimiento de sus dientes, no siempre solamente de cuando nosotros los tenemos. Si le digamos que tenemos la mamá, obviamente vamos a tener un proceso que vivir porque prácticamente el cachorro va a comenzar desde la tercera a cuarta semana ya con su erupción de dientecitos. Son dientes que no son muy nocivos, no filosos, que muerda la mamá, pero obviamente cuando ya tienen más de ocho semanitas, ahí son pacientes en los cuales tenemos que tener mucho cuidado por el hecho de que les pican mucho los dientes, muerden todo lo que se les encuentra, por ende que ayudarles con juguetitos, darles juguetes obviamente adecuados a la raza, al tamaño y obviamente nada de sobas y cosas por el estilo. Justamente María te iba a consultar el tema de la erupción de los dientes, depende por ejemplo de cuatro o cinco semanas, depende de la raza, depende del tamaño del perrito, por lo general todos empiezan en ese proceso. No, todo depende de la raza y del tamaño, por lo general en especies pequeñas como Shih Tzus, Chihuahuas, Pomerani, tienen una dientesis un poquito más tardada y ellos tienden a tener ya los dientecitos entre las nueve, diez semanitas, pero casi todos entre lo que son ocho y doce semanas ya tienen sus dientes. Por ejemplo, y aquí los cuidados, por lo general cuando están en este proceso en casa vemos que nuestras mascotas empiezan con muchísima más saliva, ¿no? A botar mucha más saliva, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, todo depende también de la raza de la mascota. En el caso de que haya un exceso de salivación, no suele ser netamente por dientecitos, puede ser que algo tiene atragantado en los dientes, que se le queda comida o cosas por el estilo, porque no suelen tener una salivación excesiva cuando están erupcionando sus dientecitos. Ah, perfecto, eso es bueno porque siempre se relacionaba con que le están brotando a los dientecitos, por eso tiene un exceso de salivación, pero puede ser otra afectación. Sí, puede ser realmente otro problema antes que sean sus dientecitos. La salivación casi no se da en exceso en las mascotas, sí se podría dar el exceso de que estén mordiendo mucho, estén inquietos, sí, pero netamente es salivación, no. ¿Cuánto tiempo dura este proceso eructivo para estar controlados? Porque hay algunas personas que le empiezan a poner como cremitas para suavizar las encías y todo, ¿eso es recomendable o no? Sí, el cepillado de dientes netamente son cremas o pastas para ellos, que se debe usar netamente para mascotas, nada de uso de niños o de humanos, nada. Solamente debe ser a base de veterinaria, ya que tiene productos en los que ellos se pueden tragar y no tienen ningún problema tóxico. Entonces, sí son recomendables hasta para hacer como un hábito en ellos, que se enseñen a cepillarse los dientecitos y todo eso. Y eso de paso ayuda a desinflamar, ¿no? Las encías. Sí, 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 sí. Casi todas las pastas tienen lo que es base de clorexidina y les ayuda obviamente a relajar un poquito lo que es las encías. Pero lo que más les ayuda es morder juguetes. El tipo de juguetes también es importante, María, porque a veces les damos peluches, les dan muñecos de la casa, pero entiendo que tiene que tener una contextura de látex que le pueda ayudar a la mordida. Exactamente. Tiene que ser productos de que sean duros. Si es que le damos juguetes o peluches, ellos lo que van a hacer es morderlo y sacudirlo. Entonces, cuando hacen eso, netamente su mandíbula, más que todo sus dientes no están todavía bien fijos. Sus raíces de los dientes no están fijos en lo que son sus encías y pueden caer antes de lo normal. Y generar que tenga problemas después, en el futuro, cuando sean grandes, de dientes flojitos o enfermedades periodontales o cosas por el estilo, porque no se hizo un manejo adecuado en juguetes y su mandíbula no fue reforzada. Ahora también es importante, yo creo que la alimentación sin duda ayuda muchísimo para el desarrollo de los dientecitos. Y en esta época en la que ellos están con el brote, como que pierden un poquito el apetito o no? ¿Qué debemos hacer ahí? Sí, en algunos sí pierden un poco el apetito, pero debemos ser constantes. No podemos ceder a los chantajes de los bebés. Tenemos que darle siempre lo que es el alimento de ellos, que sus croquetas les ayudan considerablemente a mejorar lo que es la fuerza de mandíbula, de masticación. Y ellos van a tener un buen higiene bucal también. Pero siempre debemos hacer lo que es una limpieza, si es posible, todos los días de los cachorros. Ya que ellos comen todos los días, tal cual nosotros. Entonces necesitan ser limpiados sus dientecitos todos los días. Cuando son dientes de bebé, se recomienda con el dedito, una gaza y su pastita dental hasta que haga hábito natural y cepillarse ya con un cepillito un poquito más fuerte. María, también por lo general hay muchas personas que dicen, les voy a dar huesitos pequeñitos para que vayan endureciendo los dientes. Hablamos de huesos de pollo. ¿Es recomendable esto o no? No, absolutamente no. Los huesitos, por eso es de que hay juguetes en los cuales ellos pueden morder. En el caso de un hueso, se puede astillar y puede hasta clavarse lo que es de su paladar o puede adquirir, ingerir lo que es de este hueso, perforar estómago, perforar intestinos y prácticamente puede ser fatal para la mascota. También suelen dejarlos sin juguetes, ellos muerden lo que son, cosas que tengan a su alcance como madera, sillas y todo eso. Y una astilla también puede generar que tenga problemas fatales de su mascota. Entonces no les recomiendo lo que son huesitos o algo. Ahora, también hay huesitos de uso veterinario, que netamente son como de cuerito de vaca, que les ayuda a relajarse, pero tampoco les ayuda con la mordida tan específicamente. ¿Y es verdad que estos huesitos de uso veterinario les ayuda también para tener limpios sus dientes o no? ¿También tiene que venir acompañado de la limpieza bucal efectiva? Sí, siempre tiene que haber una limpieza bucal. Los dientes, o sea, netamente los huesitos de uso veterinario son golosinos. Entonces es como darle golosinas a uno de los premios. Perfecto. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, María, podrías darnos a todos los que estamos con cachorritos en la casa y que en muchos es la primera vez que tenemos uno y que no sabemos cómo tratarlos cuando están con esta erupción dental? Exactamente hay que ser pacientes, porque decimos muerde todo, no ya, o sea, era otro. Ya no hay zapatos en la casa. Sí, el cambio, exacto. No, hay pacientes, ellos también no tienen, o sea, ellos no pueden, no tienen manos como para comenzar a descubrir su ambiente con manos, sino todo lo descubren con su boca. Entonces, si ven una cosa nueva, la huelen, la perciben, la lamen, pero hay que ser pacientes. Lo que sí recomiendo es de que de lleno siempre la mascota tenga su juguete para que ellos sepan que eso es lo que tienen que morder y no tienen que morder lo demás, destruir lo demás. Pero de ahí, netamente, la mascota tiene, porque tiene que llegar a la casa, destruir algo para poder conocer su lugar de donde va a vivir. Regla general, entonces, mascota que llega o mascota que se va a comer sus zapatos, lo digo yo. María, muchísimas gracias por esas recomendaciones. ¿Cómo le podemos ubicar? Contactos, dirección, ¿cómo le ubicamos? Claro que sí. Estamos ubicados en la Don Bosco y Loja, al lado de Colombia Pizza. Nuestra fraternidad se llama Petlan. Nuestros números de teléfono son 099-820-4233. Ahí vamos a tener entonces todo. Estamos en los órdenes que tenemos de lunes a sábado. Tenemos todos los cuidados, entonces, con ustedes allá para llevar a nuestras mascotas. Y lo que yo siempre digo, María, es que hay que tratarlos a nuestros perritos en general, a nuestras mascotas, con muchísimo amor para que se puedan ir acoplando al entorno familiar también. Y así, poco a poco, van a dejar de ir destruyendo los zapatos. Exactamente. Con cariño. Muchísimas gracias, María, por esta importante información para nuestras mascotas. Que tengan un excelente día. Y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial, pero ya volvemos enseguida con más.